Ahorita mismo, mientras comienzo a grabar este video, está iniciándose también a puertas cerradas en el Congreso de la República un debate que busca modificar la ley Piasi. La ley Piasi es la ley que protege a las poblaciones en aislamiento y en contacto inicial. Esta reforma, impulsada por el congresista fujimorista Jorge Morante, tiene oscuros intereses detrás, que responden a madereros ilegales, a mineros ilegales y, por supuesto, a narcotraficantes, quienes no tienen ningún escrúpulo en deforestar completamente nuestra Amazonía para seguir expandiendo sus negocios. Si esto llegase a aprobarse, se podría exterminar la vida de más de 7.500 personas que responden a 26 comunidades nativas y a un enorme territorio amazónico protegido que ellas custodian por nosotros. Por ello, la comunidad internacional está pendiente y está manifestándose en contra de lo que pueda aprobar el Congreso estos días. Y creo y siento que a nosotros como peruanos y peruanas nos corresponde también estar pendientes porque ya sabemos que cuando el Congreso quiere aprobar algo, lo hace hasta de madrugada. Y si esto se llegase a aprobar, sería grave para todos y todas.